Música 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 ¡Suscríbete! ¡Es bueno! Telef governor Yo soyалиf ¡El señor! ¿Por qué ella se habés? ¡ Por qué suyos reporteros? ¿Está ordenado de esa vez que pilones es esa mierda? ¿Le pasó cadenas? No, no, ¿me lo recuerdo? Son imbéciles ¿por qué las encasas pilones? No sé, ¿eh? Va a quedar en 1.100, ¿eh? O sea, es bueno. No, no le etiquetan ahí. Qué pajao. Qué duelo mal. Ya. Dale. Ya. Ah, 1.009, ¿no? No, 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 no. Siempre regalizaron. No lo hiciste cagar. La regalizaron cuando era perro. No, no, no. ¿Qué te fijas? No, no, no. No lo hace primero. La goma hizo cagar así en Brucajo. Y se queja por una. De la verdad. De una no robé ninguno de las tres. Ya estamos en el canal. No, pero no. Fue feliz. Ya, pasa? Si Ya Ya Me pasa a mi Si ¿Concluir? Si ¿Concluir? Si ¿Concluir? Si ¿Qué es? ¿Tocarte de acuerdo? Si ¿Qué es? No, es cosa de lo que te cago Cuando sabes que el movimiento tiene muchos monos Le seteas ir con menos defensa y tiras el purgatorio Le pegas con el purgatorio y la sienta demasiado daño Es que hace piercing damage y puede pegarle a todos los monos Ah, no es damage sin daño ¿Por qué hayan tirado la demás? Ahí es Dante ¿Tienes Diego? ¿Tienes Diego? ¿Tienes Diego? ¿Ya? ¿Tienes Diego? ¿Juego? ¿Cierto? Ah, del segundo Ah, ya O sea, ahí tienes que hacerlo, ¿no? Que le pegas a Pachi ¿Por qué le pegas a Pachi? ¿Tenías que pegas a Pachi? Cuando el Pachi se volteara a activar su efecto Pero muerde el Pachi Porque fue estirado en el mismo y es de todo el mismo Y ya lo Y ya lo Y luego te mando una inflexión Y ahí te sacas y todo Esa inflexión Y es que siente que me puede abrir Es que es de mei Y la saca y el tiro al sal Esa es la de hecho Eh, ¿no? ¿Quién? 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 Ah, tío Tengo una pregunta ¿Hm? El turno pasado El... Juan Demasi no puede atacar No, se puede atacar No, se puede atacar Pero no puede hacer daño ¿Y si le pongo eso al turno? No importa Ah, no importa Es... Al jugador ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te lanzó? Sí He aprendido mucho del juez hoy día Ahí Pasa Organiza torneo Demasi La hace toda Como te lo hagas Lo hagas ¿Ok? Reprega los ramos ¿Tú vale la buena actitud? Eh, ¿el nombre de los mazos? ¿La más de Stump versus la más de Stump? ¿De vez en el minor match? 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 Ok 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 ¿Quién te hagas la meta? No sé ¡No, que me ha fijado! El mira a la mentes para el mira a ver Pueden hablar si la música... Cacha que abrimos los sobres para la repartición por standings de los que no quedaron top Porque he hecho en el mercado Tienen que abrir una caja entera y lo que quieran por el ganador No me diste una tona, weón No me diste una tona, weón No me diste, weón No me diste, weón No me diste, weón ¿Se te va? El mismo voto que pide yo El uno Cuando tiene que tirar el eclipse Te puedo decir cuánto piden cada uno pero no puedes verlo No, no va a ser normal Porque los sentíaste todos al mismo tiempo No te los pueden girar, no te puedo decir Esto pega esto, esto, esto Pero no puedes verlo Porque fueron sentidos todos al mismo tiempo Es el lado como en la normación Por eso te dije, no puedes verlo Si, o sea, no lo sé, claro Si por lo que fuera un book o un book Lo que se llama como abusar del conocimiento público Esa voy a hacer No salva la destrucción Si, si, perdí la opción Quiero ver si puede negar Debes tener muchas cartas para negar Ya Siguiente ataque Si, quien está atacando a ese No, no lo atacan a ese No, no es cierto, o sea, es mi razón Ah, joder, que la mano Ahí Tama les culiado Tama les hueco Tama les hueco Tama les hueco No, 2004 Tanto, ya ¿Pasa 2004? Bien ¿2004? Sí ¿No? Yo salí Una salita ¿Naijin salí con tres o más? ¿Mestrisas? ¿Qué piensas? Ahora es que ¿Sabes? 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 Yo, bueno Tengo jugado a Dragones también Pero lo divertido es que son dichitos los más buenos Tiene ché Diferencia ¿No? ¿Juan? 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 ¿Está en el final? ¿Está en el final? ¿Está en el final? Es muy bueno Es lo más malo Así que digo ¿Juan? 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 ¿Qué tal? Yo estaba viendo el video de el dron medio de los peores Juan que era un video de jugar Qué raro kidding Yo creo que era una caja wipe Un movimiento Mindy Los tough guys Podran la cinemen Todos Todos ganaste por esta Kenie Mefan En tu viabú El úico favorite es la tigre En tuviabú La cajoke Mudé Y pues No se 어머 Chupa la huevo Chupa la huevo Chupa la huevo Se descargan todos con tamales Siempre Hay que odiar tamales Chupa la huevo Chupa la huevo ¿Más en la primera no? Si Para empatar La buena empatar La buena empatada La buena empatada La buena empatada Tu mamá ¿Ya? La buena empatada Pero ahora si Ya da más Caen dos gambas Si Oh my god Ahora si vos caíes Ya por La buena empatada Y después Bueno Ya ganaste Oye en 800 Oye en 800 Cuidado 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 Uuuu Salvan Toma el culio Ahí está el Outer 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 Ya 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 Un poco de culpa No le pongáis música No le pongáis música de fondo No le pongáis música de fondo No No En ese momento No Si 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 Tengo que sacarle una foto De la mala así Y le recorto la cara Cuando le decimos el amigo Y ahí cuando dice no Oh que baja Cuando le dice pero Che Y la No Beto Pasto No No Y vino a sacar la secret del Cuidado Cuidado hay que verlo este Cuidado corriendo No Qué bueno que va a abrir una caja nueva para partir el torneo Cuidado 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 ¿Aquí sería audio eso? Si Saludio Ya Cuidado Cuidado bueno Cuidado 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 Lucas La hierba está La hierba está Yo La hierba La hierba verde La hierba La hierba La hierba La hierba Cuando vas a entrar a la hierba Uhhh Uhhh Eso sería Eso sería Eso sería Yo también te lo dejo en Dos Uhhh La hierba Esa ahí Buena Meja culiao Normal Uhhh Uhhh El Kiko Esa la Mi Uhhh La hierba Puta, tampoco sería tan penca de autodestruirse, pues, güey. Deja, tú dispues. De hecho, para mí es más malo que esas monas que esas dos cartas. No, son dos monas. Puta, ¿no afectaría el juego en Ararda? ¿La diferencia? ¿Por qué? ¿Qué va a remover un hechizo? Eh, está en inglés. Es que sería monstruo. Bueno, ¿le mueve el target para las novas, güey? Qué güey, está mal, por favor. Pueden callarle a este güey. En 6.000, ¿no? Sí, 6.000, ¿no? Sí, 6.000. Sí, 6.000. Tienen igual altas maneras. Este güey puede seguir en la niebla de Mirror de Viento. La verdad. Kiko, Thunder King. ¡Waah! ¿Cerra este? Ché, hermano. Y te saqué un cristal y un... Compraste esa güeya. Yo soy güeya, ¿no? Ya, ¿no puede ser? No soy güeya, no soy güeya. La carta dice hasta dos monstruos. Sí, si son monos ahora. Puti de inflexiones. Ah, pero antes... ¿Has enterado? Sí, pues esta dice dos cartas. El antiguo. El paralelipal. Pero la última dice monos. Está bien que aclare el jugador su propia carta, güey. No, no, si está bien, no. Está bien, está bien. Es para que no lo cague Tamales de nuevo, güeya. Sí, güeya. Para que Tamales no le haga la mariconada. No, está que el culiao sigue españado. Deja de él, los güeya, deja de él, los culiao. Seguro está en español. Estoy con chico madre, güeya. ¿Qué vale esto? ¿Qué? ¿Qué vale esto? Me ponía la cámara, culiao. Me ponía la cámara, culiao. Me ponía la cámara, culiao. Me ponía el culiao. Me ponía la cámara, güeya. Oye, Diego. Ya. Ah, querida, ah, güeya. Se va a jugar acá, güeya. Ahí no, vale. Julián Bernal. Esto es copete, eh. Y si querida ha sido bueno, para el video. Puta, pero se ve la mitad entre los jugadores. Eso es bueno. Se ha hecho veneno en realidad. Ya que el amigo de verdad le falla, tiene que... El contrincante. El contrincante, güeya. Está en la cara, güeya. Sí, güeya. Conchetumar. Ah, está vacío, ¿no? Para creer que no se ha podido. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y los ojos, ¿no? Y los ojos, ¿no? Están malos. Esto nos ocupa tamales, güeya. No sé qué es lo que está mal aquí, pero... No sé qué es lo que está mal aquí, pero... ¡Tamales, puta empleado! ¿Tamales, tamales, tamales? Está todo mal. ¡Tamales! Vamos a ver qué vino, güey. Estaba jugando un poquito de calidad. ¿Tiene el camión? ¿Tamales? No, lo siento. ¿Tamales? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo es el cable? ¡Ah, casi pasa! ¡Casi pasa! ¡Ay! Es cuando eres tú eres un tromposo como decían en los comentarios del video. La primera es para que no lo cachabas, pero igual lo cachas La misma mano, el mismo tatuaje allá Es el mismo ston de lote ese Creo que no le cambiaron ni una carta Recién es por fate, ya sé cuál Uuuuh, el culiao ven, casi Yo llego a la final, ustedes Chico, ¿no? Me si le di a pilono, si El mejor profe es el de pilón porque a veces No le gusta el tema, solo lo te es para Ya, por arca No le gusta el tema, solo lo te es para En face En face ¿Con cuáles? No, jajaja No, bueno, está bueno Es el punto, si tú quieres hacer una foto En Japón no Pero dale, a nadie que el cifuador te quiere ganar Pero va a jugar a la mascarita de mierda Y que se voltee y recuerda un trompo por favor Y que te quedo Que romapa Oye, si Gachas boca, marma Se me gana todo muy mono Y al entorno vuelva a la mano Como todo espíritu cualquiera ¿Casa? Eeeh, no puede Eeeh, no puede ¿Sí, güey ¿Por qué no juegas? Uno secreto, como el amor de menos No es gacho, pero ¿Por qué el Thunderfunk está en la defensiva? Porque no quiere comerse el mío, o que si cosa así, pues, wea. No, pero si quiere decir... No, pero che, es que vamos a todo de vuelta, por eso. Ah, no quiere que se... ¿Cuál es? No entiendo. Yo sí. ¿Che? Pa' que pueda voltearlo. Ahora entiendo. ¿No? Astutos. ¿Cuánto le pido? ¿Cuánto le pido? ¿Cuánto le pido? Es necesario de las muestras, ¿no? ¿Ah? No tenis que mostrarla, pero tenis que decirle la defensa. No, es que no fueron seteados todos con la misma carta. O sea, conocimiento público, wea. No, no la carta en sí. No, bueno, si sé, wea. A ver qué hacen. A ver cómo es, wea. Si es buen jugador. ¿Damage? No. Es que fue, sí, porque... No puede... No puede... No puede... No puede... No puede... No puede... Si se te da en múltiples. ¿Tamales poleto no elijo de acá, weón? ¿Tamales, weón? ¿Tamales, weón? Ah. ¿Qué siempre haces a cagar a tu jugador? No, weón, weón. A ver. ¿Qué es la Playmate, weón? Lo cagaste con la Playmate, weón. ¿Qué? Es esta en la Playmate, weón. ¿Qué? ¿Qué? Es Stump contra Stump, weón. Los dos pones. ¿Tú no puedo ganar? ¿Ah? No puedo ganar. No puedo hacer esto ni por batalla ni por espectrino. No puedo ganar. No puedo ganar. ¡Qué paja! El culiao imba, weón. El culiao imba. El que se le hace más rev, gana por el metal. El Guerra de Meta Tiene que salir un Mystical El más lento era ¿No tiene monos? ¿Hay el de cosas? ¿Tamales cosas? ¿Cuánto le da? 800 Sí Y se destruye para salvarle una destrucción ¿Lanza? ¿A qué? Al tuyo, a más 1 ¿Ya? Para B800 ¿Qué...? ¿Listro de la carta...? ¿Listro de la carta con mi, esto? ¿Listro de la carta con mi? ¿Listro de la carta con mi? ¿Cambale, sculptor de la carta con mi? Es que... ¿Según yo? Digo, cartel, ¿qué? Una magia Una magia Oh, las super cadenas negadoras Ro... Ro... 200 200 200 200 ¿Ya le pueden jugar ahora? No necesito acertar un poco Está mal esculeado Pá ¡Dármelo! ¡Qué hombre! ¿Pasa? Es que está mal... Bueno... ¿Puede jugar? ¿Para ver? Hay una especie, encho... Y... ¿Ya está hablando? O sea... Ya tiene que pagar el price ¿O 2500? Y entonces... ¿Tiene otra corte de la de Glorzotano? No creo que si, pero creo que es un pachillero Estar toda dedicada a un... de bien tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? No, es que le diga a hablar al... 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 Al reventa a la mano Uhhhh ¿Qué pasa? ¿Tiene otra corte de la de Glorzotano? Fue lo mismo que te dije en Ronda No, porque es contra Y andaba todo por eso, quien pega lo mismo Ya ¿Qué pasa en quién? A menos no, igual Renato tenía los sonidos A menos con la Dark Force Ah, sí Ah, bueno Ah, sí Con la card, con el... El uso Men... Coche Ah Ahora que esto es para siempre Sí ¿So forever? Sí So forever Renato Vea cuánto ganó al final, ¿no? No sé No, no No, no No, no Ah, ya Cuánto ganó Dame tres Tres, loca Oye, ¿cuándo subes el video de Lapras? ¿Ah? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? ¿La próxima semana? Ah, sí ¿Para cachar como juega mal el mazo? No, no No, no No, no No, no No, no 1-0 ganando Renato Para el segundo No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eres algo que pasa o no? No, no. No, no. No, no. No, no. No te vas a quedar en la saga de los procesos de la zona. ¿Te acuerdas tú vas a decirnos de que van? ¿Puedes poner 2 grados de la de A? Que nos hizo bueno. Vamos a hacer la saga también de la Nico Roque. ¿Por qué? Y tres start del aparte, el alprento menos de esta parte. Ya. Este va a estar dando 6. ¿Puedes un disparo menos de 60 o más de 30 o menos de 60 el día? ¡Yo los, por qué! ¡No lo ronche! ¡No lo ronchete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Aparte de la pelea! ¡Uuuu! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Oh! ¡Oh, la carta! ¡Pero un poco! ¡No eligió a la carta! ¡Una! 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 ¿Sabes qué? ¿Cómo iba a hacer eso? ¡Ah, bueno! ¡A ese! ¿Y al que tiene la safe zone? ¡No! ¡El festín de los equipos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! De ahí esto era el mandatorio, ¿no? ¡La Moombia Shield, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La boca! ¡Mmm! 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 El duelo es el duelo, po, güey. La del partner. La del partner. Era. Oh, cachaste, güey. Ya me has jugado, güey. Pro player. ¡Oh! No pensaste esa, tabales. No la tenías. Tabales, ¿no viste esa Yuvi jugar ahí? ¿Quién venís? Se va a flipiar y explotar. La perdí. La verdad, la cagó. O sea, no la ha vendido, pero me vas a ver el mono. No salgo. No salgo. No salgo. Tengo ocho sin pantalones. Ah, no, dejaste la esquina del... Ah, verdad. Del Yu. Que no está en ese anterior. ¿La de Maiz? No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. Oh, ahí fue. ¡Gracias!